Extraordinaria la cobertura defensiva de William Díaz El Hobbit, el Hobbit, suelta el balón A Yovic con el tiro, gol Brambilla le filtra perfectamente el balón El Hobbit y los cafetaleros ya ganan Uno por cero Una jugada diferente en un partido que era repetitivo En un toque diferente del Hobbit Bermúdez que hace mucho no le veíamos